Hola tejedores, estamos aquí en un nuevo tutorial, lo que pasa es que esta vez os quiero sorprender. Vamos a hacer este granny. Es un granny que luego nos va a servir para realizar el poncho que llevo puesto. Pero lo primero que tenemos que hacer es aprender el granny. Así que no os quiero entretener, cojamos aguja y hilo y comencemos. Hacemos un nudo corredizo y hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Unimos con un punto deslizado y hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a hacer 4 grupos de 3 puntos altos. Introducimos en el anillo central que hemos creado. Un punto alto, la cadeneta de inicio ya contamos con 1, con lo cual tenemos 2. Y 3 puntos altos. Separamos con 2 cadenetas. Seguimos haciendo otro grupo de puntos altos. Cogemos hebra, pinchamos en el anillo central, sacamos, tenemos 3 hebras, por 2 y luego por 1. Cogemos hebra, anillo central, tenemos 3 hebras, sacamos por 2 y luego por 1. Y volvemos a hacer 2 cadenetas. Nos quedaría por hacer 2 grupos de 3 puntos altos. Ya tenemos nuestro comenzar de nuestro granny. Lo que tenemos que hacer es 1, 2 y 3 cadenetas. Y seguimos pinchando en el siguiente. Cogemos hebra, pinchamos en el siguiente punto y así. Ahora nos vamos a lo que serían las esquinas. Yo no sé si se verá bien la esquinita. Y aquí vamos a hacer grupos de 2 puntos altos. 1 punto alto. 1 punto alto. 2 puntos cadeneta. Que solo se harán los 2 puntos cadenetas en la primera vuelta y en la segunda. Luego pasaríamos a 1. 1 punto alto. Y 1 punto alto. Con eso hemos hecho nuestra primera esquina. Seguimos haciendo puntos altos. Punto alto. Y hoy. Punto alto. Muy bien. 3 puntos altos. Y aquí ya tenemos, como podéis ver, nuestra primera esquina. Vamos a ir por nuestra segunda esquina. Pues nada, nuestra segunda esquina es 1 punto alto. Cogemos hebra, pinchamos en la primera esquina, sacamos por 2, luego por 1. Hacemos 2 cadenetas. Cogemos hebra. Pinchamos. Cogemos hebra. Pinchamos por 2. Y luego por 1. Y luego por 1. Y ya tenemos nuestra segunda esquina. Lo que tenemos que continuar es así. Los 3 puntos altos que tenemos, los hacemos. Y luego cuando lleguemos a la esquina, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos. Así toda la vuelta. Ya tenemos hecha nuestra segunda vuelta. Como veis, la formita del cuadrado va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es la tercera vuelta. Y a partir de aquí, todas las vueltas son exactamente iguales. Hacemos 1 cadeneta, 2 cadenetas, 3 cadenetas. Y pinchamos. 1 cadeneta, 1 punto alto, perdonad. Vamos a seguir haciendo puntos altos. Cogemos, tenemos 3, pasamos por 2. Uy, esperad, porque al haberlo hecho así despacito. A ver, tenemos 3, lo pasamos por 2 y luego por 1. Eso es un punto alto. Tenemos 3, lo pasamos por 2 y luego por 1. Tenemos lazada. 3, pasamos por 2 y luego por 1. Nos encontramos, tropezamos con una esquina. Anda, mira, una esquina. Pues una esquina. Hacemos. Un punto alto. 3, pasamos, 2 puntos altos. Cadeneta, 1 y 2. Cogemos hebra, pinchamos, 3 puntos. Pasamos, 1 y 2. 3 puntos altos por 2 y luego por 1. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora continuamos haciendo hasta la siguiente esquina puntos altos. Vamos haciendo puntos altos. Puntos altos. Puntos altos. Cogemos hebra, sacamos, tenemos 3. 1, cogemos hebra, hay que esperar que me he liado, me he liado, perdonadme, que estamos en una esquina. Con lo cual es, un punto alto, 2 puntos altos, 1 cadeneta solamente y volvemos a hacer 2 puntos altos. Y seguimos con nuestros puntos altos. Y así. Toda la vuelta de puntos altos. Puntos altos. 1, 2, 1. Aquí estamos en una esquina, con lo cual son grupitos de 2 puntos altos separados por una cadeneta. ¿Veis cómo va cogiendo la forma? Tenemos que hacer ahora, o sea, hasta el final de la vuelta, todo así, con puntos altos. Lo voy a explicar bien porque es que luego ya el granny no tiene más sentido que hacer siempre lo mismo. Un punto alto, pinchamos, tenemos 3, por 2, luego por 1. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos, tenemos por 2 y luego por 1. Cogemos hebra, pinchamos, sacamos por 2, luego por 1 y por otro. Pinchamos, tenemos 2, por 1 y luego por otro. Estamos en una esquina, 2, 1, un punto alto, 2 puntos altos, un punto cadeneta porque es la esquina, un punto alto, un punto alto y seguimos haciendo puntos altos porque ya no son esquinas y aquí unimos con un punto deslizado. Bueno, voy a hacer un granny cuadradito y a partir de aquí cada uno es libre de utilizarlo para muchísimas cosas que se pueden utilizar. Espero que os haya gustado este tutorial. Pensad que a partir de aquí, la semana que viene, os pondré cómo hacer este granny. Y en el blog aparecerán las medidas necesarias de todas las tallas, desde niños hasta adultos. Es una forma súper sencilla de realizarlo. Ya lo estáis viendo, el granny no tiene más que hacer que lo que habéis visto, puntos altos. Si os ha gustado este tutorial, suscribiros, compartir y un like. Un beso muy fuerte, de Silvia.